El Club Urmán, junto con Telesur Madrid y compañeros periodistas especializados en gastronomía, hemos conocido las artes culinarias del restaurante Quesen, especializado en alta cocina oriental. Quesen significa en chino mandarín cada día mejor. El bonito restaurante está ubicado desde hace ya casi 20 años en la calle O'Donnell número 17 de Madrid, muy cerca del Parque del Retiro y de la Torre de Valencia. El restaurante Quesen está dirigido con gran profesionalidad y simpatía por el joven matrimonio formado por Lynn y Sonia. El establecimiento tiene unos 350 metros cuadrados, repartidos en varios espacios con personalidad propia, amplios, elegantes y de gran luminosidad natural. El restaurante Quesen es un referente en Madrid por ofrecer una carta y unos menús muy atractivos y de gran calidad a unos precios de bolsillo amable. Ofrece una auténtica gastronomía de alta cocina oriental, tradicional e imaginativa, con una muy buena materia prima. Hemos compartido de un excelente menú degustación, con platos muy bien elaborados y presentados en una bonita vajilla, que hemos armonizado primero con la suave y rica cerveza china Xin Tao Premium Lager, y a continuación, con un excelente tinto crianza Prohelio, un vino de la Rioja Alavesa con 12 meses en barricas de roble francés y americano. Un vino cargado de expresión frutal ágil y fresco, equilibrado y suave textura, que ha sido elegido por nuestro querido Lynn. Ha sido toda una experiencia culinaria sobresaliente, en un ambiente elegante y distinguido. Gracias Lynn y Sonia por hacernos felices, por haber disfrutado de vuestra cocina, de vuestras instalaciones, de vuestra compañía y de vuestro excelente equipo. El restaurante Quesen está recomendado por el Club Gourmán, por su buena relación precio-calidad. El Club Gourmán, el arte de saborear y de disfrutar la vida. El Club Gourmán, el arte de saborear y de curso al clonco.